Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, pues hoy no os traigo nada nuevo, ni nada que ver con la belleza pero sí que quería dejaros este vídeo porque muchas de vosotras a lo mejor no os enterasteis de que ando por el canal de mi novio a veces haciendo vídeos no es que me encante jugar a juegos de esos pero bueno, me entretengo y además son juegos que no son los juegos típicos de serios ni tal sino que son juegos de risa o de miedo, cosas así que juegas una vez y te ríes un rato y lo pasas bien entonces pues me dije, voy a grabar ese tipo de juegos porque está guay lo de grabar juegos lo que pasa que no me puedo hacer otro canal yo de juegos porque si no ya tendría 6 canales o 5 o no sé cuántos y sería un descontrol entonces como mi novio tiene este canal de videojuegos, de juegos y de cosas relacionadas con ese tipo pues dije, bueno, pues los que vaya grabando los voy metiendo para allí y ya está, y ya los van viendo allí así que pues eso, es un vídeo informativo por si queréis ver este tipo de vídeos que hago a veces que creo que hay 2, 3 o 4 ya subidos y que ahora cuando acabe de hablar todo el rato pues os dejo los links aquí al final y que nada, que si queréis seguir a menudo pues este tipo de vídeos que sigáis el canal de Zona Players que os suscribáis, que os lo dejo por aquí y en la cajita de información y que nada más, que os dejo con esos vídeos que por lo menos os vais a reír un rato eso espero así que nada, os dejo con ellos un besito que me vas a encontrar, dices que vas a encontrar tú a mí las taquillas, guay joder me asusto mucho joder para, este sí que me asusto más que el otro porque así no me aviso con el con el canal te estás riendo de mí ay dios mío claro que voy a continuar esto es súper emocionante continue yes joder cuando veáis que el corazón os va muy rápido ¿por qué están, estoy escuchando eso, Rupert? que estoy escuchando unos pasos como en el Minecraft ese que te haces a una casa de Lego hoy tenemos interferencia ¿qué pasó? ¿cómo me iba a matar si no tenía pistola que era un puto monigote sin cabeza sin cara click to continue claro que continúa a mí no me no me no me no 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 no